Música Hola, hola, bendiciones, que bueno que estas aqui conmigo y doy gloria a Dios por ello Quiero mandarle un saludo a mi amiguita Almi López, a Marielena de la Rosa, Delva Cruz Primo, Blanca Rosa Hernández, Janet Cruz, Silvia Hernández Aguayo, Araceli Barrientos Miranda, Patricia Reyes Gasca, Sacori Ríos, Reinita Cetina, Clara Luz Godínez de Sarabia, Lupita Armas del Estado de México, Argentina Castellanos de Honduras, Julia Huamani Huamani de Chile, María Cruz de Durango, Néstor Piña Cabrera de Tijuana Y Paula Murillo de Catepec Un besito a todos ustedes, gracias por estar aquí nuevamente Gracias por sus comentarios Y pues bien, quiero agradecer mucho a todas mis amiguitas, todas las personas que están al pendiente de mi salud Ya se ve un poquito mejor, gracias a Dios Y pues bien, hoy quiero enseñarles a hacer esta bellísima hoja pata de cabra La verdad, a mi me encantó, te va a encantar a ti, porque está súper sencilla y da mucha vista para tus bordados Vamos a comenzar Bien, yo voy a realizar una cartera elegante Si ustedes quieren ver el video, al final yo les voy a recomendar este video para que ustedes puedan realizar esta cartera Ya tomo mi marcador y ya realicé y dibujé una hoja Como pueden ver ya la dibujé aquí Y ahí es donde vamos a guiarnos para hacer nuestro bordado De esta hoja pata de cabra Pata de cabra porque así se llama esta puntada Este es un listón de organza De número 0, es mucho muy delgadito Y vamos a sacar Y es una aguja del número 14-16 Vamos a sacar nuestra aguja Y vamos a meter nuestra aguja en la parte de abajo Un poquito pegada a la izquierda No exactamente a la mitad Quieren ser aquí como si fueran a hacer una rayita Aquí si quieren aquí a la mitad Para guiarse Que lo van a sacar a un ladito Aquí Bien, que vamos a hacer Vamos a jalar y vamos a hacer una pequeña puntada de arriba hacia abajo Tomando más o menos como medio centímetro Y vamos a hacerla aquí un ladito de donde sacamos la primera parte del listón Vamos a jalar Que quede su hilo por fuera Su listón También lo pueden hacer con hilo O sea, de hecho Con lo que gusten hacerlo Les va a quedar bella Y ahí está de esa manera Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar nuestra aguja Haciendo lo mismo Una puntada de arriba Hacia donde está Aquí donde termina esta Esta parte del listón Aquí en la puntita Y vamos a A jalar Vamos a acomodar De esta manera Y nos va a quedar así cruzado Vamos a hacer lo mismo Vamos a meter nuestra aguja De este lado Más o menos un medio centímetro Calculándole Vamos a jalar Si es en este caso que es listón Vamos a ir acomodando para que nos quede Parejita nuestra Puntada ¿Sí? Ahora de este lado vamos a hacer lo mismo Por toda la orilla Que tenemos marcada Vamos a hacer lo mismo Vamos a jalar Y ya se va a ir cruzando Esta puntada Es lo que va a dar la El modo La forma de la hoja Así cruzada Vamos teniendo el cuidado De que nos quede Así parejito Y sin jalar Mucho hasta donde da Volvemos a hacer lo mismo Y terminamos aquí Donde está Esta puntadita Y así nos vamos a ir Por toda la hoja Vamos a acomodarle La verdad se ve bellísima Bien Y si se fijan Como va dando la forma Y se ve Hermosa Aquí como ya vamos a terminar Para que termine en punta Vamos a hacer lo mismo Aquí donde está la puntita Vamos a hacerlo un poquito más Cortito Así de esta manera Vamos a acomodarla Para que Ya vieron De esta manera Y vamos a hacer la última Metiendo nuestra aguja Nada más para sellar O cerrar La punta Como pueden ver ¿Qué tal les pareció? Se ve espectacular Vamos a ponerle alguna flor Para poder Este Ya montar Nuestro trabajo Y Puedan verlo Como se ve Terminada ¿Qué tal te pareció? La verdad Se ve espectacular Esta hoja pata de cabra Se ve muy elegante La verdad Ya sea con Con listón de número cero O con hilo También se ve Muy bella Y pues bien Yo le puse aquí El toque Klaus La rosa Rumorosa La verdad Se ve espectacular Tú le puedes poner Cualquier flor Le puedes poner en ramadas Con cualquier puntada Yo pongo a tu disposición Más de 300 videos Para que tú puedas Aprender y realizar Estas bellas manualidades Y estas bellos bordados Y bellas flores Y pues bien Yo quiero mandar Otro saludo A Mari Montero De Iguala Guerrero Eva Libros Marta Rojas De Chillán Chile Gloria Rosas De Antofagasta Chile Ángeles Avendaño Isa Peña Lucilene Lima Sara Sandoval De la Ciudad de México Elisa Bayas Francisca Ayala Jennifer Y Noñan De Perú Claudia Puchaicela De Ecuador Yudecas León De Tlaxcala Gutiérrez Chiapas Marisa Elizondo Julissa Hernández Y Rita Castro Ramalo Un besito a todos ustedes Y gracias por sus bellos comentarios Que son una gran bendición para mí Y pues bien Yo te pido por favor Que tú compartas Este video tutorial Así como cualquiera De los que están aquí en mi canal Para que sigamos creciendo Y sigamos enseñando Estas cosas bellas También te invito por favor A que te suscribas Es muy importante Para que te lleguen Las notificaciones A un ladito De donde te suscribes Hay una campanita Ahí dale click Dos veces Para que te lleguen Las notificaciones De cada video Que se van subiendo Y también Te invito A que compartas A que veas los videos Este Los especiales Ahí tú puedes tomar ideas De esos trabajos Tan bellos Que hacen mis amiguitas De Facebook De Klaus y sus bordados De listón Y pues bien Aquí estamos Gracias a Dios Y ya mejor Te mando un besote Muchísimas gracias Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En una próxima Besitos Bye Bye Mua 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 Gracias por ver el video.